Y ahora, señores y señores, el mensaje que nos llega de México a Buenos Aires a través de la voz que canta al corazón, ese gran artista mexicano José Carlos Ruiz con sus rancheros. Música Qué bonitos que son sus ojitos, que parecen puntitos de vida, no permita que así me despida, sin haberle jurado mi amor. Son chiquitos pero re bonitos, que entreabiertos parecen rendidos, yo no quiero que nunca se aflijan sus ojitos llenitos de sol. Baile son sus ojitos, al mirarme, me jugaron una chanza, y ahora traigo la esperanza de podérmelos robar. Música 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 Música